En el uso de la palabra el diputado Pablo Raúl Shedlin. Buenas noches a todos. Hoy estamos acá para votar y acompañar con el voto el presupuesto que en definitiva es la expresión de la voluntad política puesta en asignación de recursos y en búsqueda de financiamiento para que esa voluntad política pueda ser realidad. En este caso muestra, sin dudas, un esfuerzo enorme del gobierno a nuestro presidente Alberto Fernández, a nuestra vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de destinar más recursos a la producción y el trabajo y menos a los intereses de deuda que fueron renegociados valiente y eficazmente por el ministro Guzmán y su equipo a no dudarlo. La situación, si no hubiéramos podido renegociar esa deuda, hubiera sido hoy muy distinta. Claro que quedan temas pendientes. No es menor para nuestro país y su historia la distribución federal de los recursos, que desde ya han mejorado claramente en este último año. Después de cuatro años volvimos a ver obras de infraestructura en la provincia de Tucumán con fondos nacionales. Después de cuatro años de no haber visto ni firmado un proyecto de obra de vuelta y obras con fondos nacionales. Obviamente persisten las asimetrías en temas tan sensibles como los subsidios al transporte público, que volvemos a reclamar al Estado Nacional en la necesidad de un acuerdo amplio que de alguna manera solucione esta inequitativa distribución que tenemos hoy entre Lamba, Cava y por supuesto el resto del país. Ahora, como presidente de la Comisión de Acción Social y Salud de esta Honorable Cámara, quiero resaltar algunos temas de presupuesto que se relacionan con el tema de salud. Decirles, por ejemplo, que en este presupuesto se le ha asignado al Ministerio de Salud Nacional 198.864 millones de pesos. Quizás ese número no sea muy esclarecedor para la mayoría de la gente que nos escucha. Si lo digo en dólares, son algo así como 2.185 millones de dólares. Atendiendo a una economía tan inflacionaria como la nuestra, si comparamos desde el punto de vista de dólares, sí lo que podemos decir claramente es que el presupuesto en salud ha vuelto a aumentar después de muchos años y no es poco. Del 2016 al 2017 el presupuesto de salud nacional bajó. Desde 2017 al 2018 volvió a bajar. Desde 2018 al 2019 bajó nuevamente, llegando a un piso histórico que no se encuentra casi de 1.300 millones de dólares. Repito que hoy el presupuesto que estamos por votar, ojalá que todos nos acompañen, tiene 2.185 millones de dólares. Y en el año 2019 era la Secretaría de Salud en ese momento, porque también habíamos perdido el Ministerio, tenía un presupuesto de 1.314 millones de dólares para que no tengamos problemas con la inflación y nadie tenga problemas en los cargos. Obviamente que en el 2019 recordarán los compañeros diputados que acá en esta misma Cámara nos quejábamos de que faltaban vacunas, nos quejábamos de la disminución de los programas nacionales de financiamiento, nos quejábamos del remediar y la falta de medicamentos en los CAPS. Por supuesto, si el presupuesto era prácticamente la mitad de lo que tenía que ser. Este gobierno ha recuperado el Ministerio de Salud y hoy hemos recuperado un presupuesto para los valores reales históricos que el Ministerio de Salud debe tener. Y obviamente atendiendo a una situación de emergencia absolutamente excepcional. Quiero rescatar algunos puntos en el poco tiempo que tengo del presupuesto de salud. Por ejemplo, en cuanto al tema del calendario de vacunas, que este año está mejorado porque hemos cambiado la vacuna Sabina Oral por la vacuna Sal, que es inyectable, un poquito más cara. Vamos a cambiar la vacuna antigripal y a los mayores de 65 años este año le vamos a poner una vacuna antigripal ayuvantada, que es mejor, que da mejor respuesta en los mayores. Tenemos presupuestados, solo para las vacunas de calendario, 32.531 millones de pesos. Obviamente que esta garantía de derechos a las vacunas debe ser tenida en cuenta cuando se calculan los recursos para la niñez y coincido con la diputada Barraza, preopinante, en que los temas de niñez son muy complicados de calcular. Vamos a volver a esto en un segundito más. Quiero aclarar también que el presupuesto prevé por separado un renglón para la vacuna contra el SARS-CoV-2, o sea, contra el COVID-19, y le asigna un renglón de casi 13.697 millones de pesos, o sea, el 9.8% del total del presupuesto nacional está previsto para esta vacuna que obviamente hoy no existe, pero cuando exista, la Nación Argentina no solo ha hecho todo para poder acceder a ella, sino que está preservando los recursos, presupuestando una vacuna que obviamente será evaluada por ANMAT, autorizada por el Ministerio, como todas las vacunas y como todos los medicamentos realizan en forma legal en la Argentina. Lo digo porque esta semana, señor presidente, he recibido, no sé si ustedes también, una avalancha de mensajes en redes de pequeños grupos, poco organizados, antivacunas, incluso algunos que están a favor de tomar desinfectantes externos, por vía oral, tipo tomar lavandina, o dióxido de cloro, o cualquier otro desinfectante externo, que no solo no tiene ninguna plausibilidad biológica de que pueda servir para algo, sino que además ya está claro que no tiene utilidad, y que no solamente no está autorizado por ANMAT ni por el Ministerio, sino que está contraindicado por el Ministerio, por sociedades científicas, por la OMS. Inclusive tenemos una parlamentaria en esta Cámara que con absoluta irresponsabilidad hace eco y produce temerarios comentarios sin ningún respaldo científico al respecto. Pero seguimos. El programa Remediar, que había sido eliminado de la Secretaría de Salud anterior, ha recuperado su capacidad entregando medicamentos esenciales en forma gratuita a 8.000 centros de salud de atención primaria en toda la Argentina y destinamos a ellos 12.782 millones de pesos. Para el programa de salud sexual y procuración responsable, que también hubo algunos ruidos en estas semanas, el presupuesto destina casi 2.600 millones de pesos. Esto es un aumento del 94.9%. Solo en el programa de prevención de embarazo adolescente, el programa ENIA, el aumento representa el 160% de hombres. También esto es preocupación por la niñez y por la adolescencia, que seguramente es más difícil de calcular. Señor Presidente, no quiero entrar más en detalle. Adelanto mi voto positivo a un presupuesto que en medio de un año tan difícil marca una luz de esperanza. Muchas gracias. Gracias, diputado.